Voy a jugar GTA V en realidad virtual siendo increíble Ok, miren lo que es esto Estamos dentro de GTA V VR Pum, miré para un lado, para el otro Aparte, tremendo auto este, miren las ruas que tiene Pero parece que estoy dentro de GTA V Es increíble esto Ok, pueden ver mi cuerpo un poco raro Pero esto va a tener una explicación más adelante Ya lo van a entender porque me veo así Miren como se ve chop Tranquilos, tranquilos, más adelante ya se va a ver mejor Porque esto va a ser algo momentáneo Porque tenemos que ir completando unas cuantas cosas Para que el juego se vea mejor Oh, qué tal si nos metemos al jacuzzi Ay, no, 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 no No sabe la impresión que da No sé, mi mente piensa que tengo que tener las piernas mojadas Y las siento como mojadas, no sé, es raro Esperen, me voy a tirar la pileta a ver qué pasa No, no, subí rápido, me voy a ahogar Esperen porque sigas raro Como que el cuerpo solo te hace que tengas la cabeza para arriba Para que no te ahogues ¿Qué te pasa, pibes? ¿Qué voy a golpear a vos? No, ay, 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 no Ay, 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 ay Esperen que, esperen que me maríe un poco Por ahora se ve mal Pero a medida que vayamos completando retos Irán subiendo los gráficos y el realismo El primer reto que tenemos que hacer es pegarle a 10 personas Así que Pero miren cómo se ve el juego de mal ahora Oh, toma ¿Qué pasó, pibe? A ver este que está acá con el celular Vení para acá, pibe Teniendo puñetazos le pegamos No corran, no corran Tomá, teniendo golpes Esperen que este quiere pelear, eh Dale, dale Uh, toma Ahí le esquivé Dale, vení, vení, vení Vení si te atreves Uh, toma que buen esquivo Esperen que este es el sexto Tomá Uh, tremendo golpe Y acá el séptimo ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Dale, dale Dale que te esquivo todos los golpes Dale, dale Vení, vení, vení Uh, ahí lo que me pegó Uh, pero toma Ok, esperen que nos faltan solo 3 personas más ¿Y para acá? No No corran así Uh Es buenísimo No sé que es mejor ¿El BR o cómo se ven todos los personajes pixelados? Pues también Ok, y acá el último Ahí el décimo Perfecto Ok, miren ahora cómo se ve mucho mejor el juego Y aparte de eso, subió el realismo Porque ahora los autos se manejan con volante Así que miren el que tenemos por acá para manejar Ok, miren ahora cómo estamos con el volante dentro del auto ¿No? Pero miren los asientos, cómo se ve todo Ok, literal, es como que se pudiera tocar la pantalla y todo eso Cuidado Cuidado con los autos Ok, ok, le pisamos ahora Le pisamos, a ver qué onda Uy, bueno, bueno, decía, cómo se escucha Corranse, corranse, corranse Ok, y acá estamos llegando donde el siguiente reto que es ganar una carrera Ok, ahí pueden ver cómo están todas las personas con sus autos por ahí ¿Qué onda, pibe? Yo también me creo en la carrera Uy, miren, ahí estamos por comenzar la carrera Ok, ok, ok Encima estamos como compitiendo contra un montón de superautos Uy, no, 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 no Si me cruzó un tipo acá, no lo puedo creer Ok, ok, ok Son bastantes competidores, les digo Ok, ok, los adelantamos por ahí La verdad es que hay que manejar con mucho cuidado con esto Venimos sextos Perfecto, quintos Cuidado, cuidado Cuidado que esta parte es de tierra, es mucho más difícil Ok, voy a intentar andar lo más rápido que pueda por el camino de tierra Pero la verdad es que es muy difícil Para la izquierda Bien, bien, bien Aceleramos, ahora que estamos medio recto acá Ok, venimos, bien, venimos, bien Venimos en primera posición No No Oh, oh Se dio vuelta el auto solo No puedo creer cómo acabamos de hacer eso Ok, ok Estamos llegando a la meta Estamos llegando a la meta Oh, ¿qué es? Ahí cruzamos la meta Es que ganamos Lo que tenemos que hacer ahora es destruir 5 autos Lo que se va a ver increíble porque ahora tiene físicas mucho más realistas Miren ahí cómo le pegamos y hundimos todo ese lado del auto No, pero miren cómo lo hundimos ahí Miren ahí cómo lo estamos pateando al auto Miren, es mucho más realista cómo se rompen los autos Están apelados ¿Qué dupeas? Tomá Tres dos penultillas se lo metimos Ok, ahí pueden ver cómo rompimos unos cuantos a manos Pero voy a aprovechar y también, ¿qué tal si choco a otros? Miren ese plazo de choque que le dimos ahí Miren ahí cómo quedó el auto Que le quitamos una de las ruedas Ahora se supone que mejoraron la física de las personas y de los autos Así que pueden ver cómo está Trevor acá en el barranco Así que, perdón Trevor Voy a empujarlo Uy, perdón Trevor Perdón Trevor Oh, pobre Trevor Pobre Trevor No, no, yo me la quería hacer No, 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 no Uy, gente Casi me muero en la vida real Creo que eso es lo más cerca que estuve de morirme en toda mi vida Lo que tenemos que hacer ahora para que mejoren los gráficos Es conseguir 5 estrellas Así que Oh, miren eso No, no, no Y encima puedo apuntar Cuidado que la policía no va a venir a buscar ahora Lo bueno es que Como tenemos esto Lo que puedo hacer Es literalmente quedarme así Y le disparo Es brinque Yo he llegado a la policía Encima, miren el sonido que tienen las armas Así es re realista Esperen, esperen que no es tan fácil apuntar Ok, miren lo que saqué ahora Miren las pedazos de explosión que ahora que tiene Que es mucho más realista ¿Qué onda con eso? Que acaba de pasar Cuidado Mato a ese No, cuidado que hay muchísima policía por acá Creo que verá la parte de arriba de acá Que literalmente siento como si lo estuviese subiendo yo a las escaleras Y ahora desde acá vamos a poder derribar los helicópteros que ven por acá Ok, ahí viene uno de los helicópteros Miren eso Ok, ahora cuando lo estrellamos A ver si conseguimos 5 estrellas ¡Oh! Ahí está Conseguimos las 5 estrellas Miren esto Estamos arriba del mesban No, miren cómo se ve todo para abajo Y ahora el siguiente reto es tirarnos de paracaídas desde acá arriba Ya le digo que da vértigo Pero yo encima no tengo miedo a las alturas como tal Pero es increíble lo real que se ve Ok, llegó el momento de la verdad Y saltamos Ok, abrió paracaídas Franklin Abrió paracaídas Oh, ahí lo abrió Oh, miren eso No, es tremendo cómo se ve todo esto ahora Ok, y ahora encima tenemos que caer encima de ese camión rojo que viene allá adelante en movimiento Ok, ok, esto va a ser bastante difícil, eh Aquí lo tenemos Ok, estamos viendo allá abajo el camión Oh, ahí estamos encima del camión Oh, miren esto No, tremendo esto No, es tremendo lo del BR Ok, completamos el reto entonces Oh, miren ahora cómo mejoraron los gráficos Y se ve mucho mejor la ciudad Y se ve mucho mejor la ciudad Miren el agua cómo se ve Vamos a saltar a la pileta Oh, clavadito a la pileta Uy, no Creo que me clavé en medio del piso Ay, pero miren esto El siguiente reto es hacer skydiving en una pileta Es decir, saltar de un helicóptero y caer en una pileta Ok, ok, pero miren lo raro que se vuela con el helicóptero No, 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 no Esperen Miren esa pileta que está por allá abajo Ahí saltamos Ok, tenemos que caer a la pileta esa Ok, estamos cayendo bien Estamos cayendo bien Oh, hay que vermos dentro de la pileta Miren, completamos el skydiving Casi me corta la cabeza el helicóptero Ok, el siguiente desafío es ganar un torneo de pelea Y ese se supone que es nuestro primer contrincante Uy, no, espera que nos quiere pelear, espera que nos quiere pelear ya Uy, no, ahí le pegamos Dale, dale Nos pegamos Tomá, está teniendo golpes ¿Qué me pegás? ¿Qué me pegás? Que nos tiene contra las cuerdas Tomá Lo tenemos, lo tenemos, eh Nuestro siguiente combate va a ser contra ese Puma Tranquilo Puma, que yo también tengo mis puños, eh Es fácil, pegale Uy, teniendo patada en la cabeza le clavamos, eh Uy, qué marianías Ven para acá, qué marianías La cabeza Otro golpe, otro golpe Uy, ahí lo tenemos Uy, le ganamos al Puma Ok, el último combate es contra estas dos personas Pero digamos que yo traje algo también, por si acaso ¿Cuál de ustedes dos es el primero que quiere recibir un palacio? Uy, esquivamos Tomá, creo que le echacamos un diente, eh Cuidado con este otro, dale Dale, a ver si te atreves a pegar No, no Uy, toma Uy, miren eso, le pegamos en el ojo Uy, y lo vamos a meter hasta la vuelta Pégale, 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 pégale ahora No, 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 cuidado con este otro Cuidado con este otro Ahí está, uno contra uno, uno contra uno Ahí está, ahí le pegamos Ok, ganamos el torneo de pelea Así que mejoran los gráficos El siguiente reto es bajar el monte chiles con la BMX Ok, miren esto, literalmente puedo ver mi manubrio y todo eso No, se ve increíble esto Ok, 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 miren lo rápido que damos Uy, miren esa rampa Ya fue, la voy a tomar, la voy a tomar, la voy a tomar Uh, por salto Uh, tremendo salto Uh, ahí vamos, ahí seguimos Uy, 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 que tenemos que saltar por acá Ok, ahí saltamos Bien, 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 bien Uy, caemos y seguimos andando bien No, pero no sabés lo impresionante que es Es como realmente si estoy bajando una montaña con una bici esto Uy, creo que acá hay un gran salto Ok, hacemos un 360 No, voy a salir mal Uh, que sí, que cabimos bien, que cabimos bien Y ya estamos por llegar Irín allá al fondo, está en la línea de meta Si no estoy mal Uh, esperen que acá hay una pequeña bajada Tranquilos Ya está, ya llegamos a la meta Uh, genial Bajamos todo el monte chilead Ok, nuestro siguiente reto es cruzar un puente de vidrio entre dos edificios Uy, por Dios, miren como se ve para abajo Esto me está dando bastante impresión, les digo, eh Cuidado que está el vidrio roto ahí adelante Cuidado que digo Vamos a intentar saltarlo Uh, ahí saltamos Ahí lo saltamos Uh, que sí Ok, saltamos hasta el otro lado No, que nos caímos No Estamos del otro lado Miren ahí el pedazo de hueco por donde nos caímos Ok, hagámoslo rápidamente que se rompa todo esto Ahora tenemos que cruzar entre los edificios Pero por este pequeño fierro Ay, ay, ay Ay, no Ay, no, gente Esto sí que da miedo Cuidado, Franklin No, no pisas mal Ay, que falta un montón encima Uy, no saben cómo está mi corazón Dale que se puede Falta poquito Falta poquito Decime que sí No Ay, ay, vieron eso Como que el personaje flexionó la pierna Como que sí va a caer Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ahí está Cruzamos Oh, cruzamos hasta el otro lado Oh Ay, no lo puedo creer No saben Casi, casi me muero en el medio Pero miren ahora lo que hice del juego Pero miren ahora lo que hice del juego Es hermoso Ahora ya no sé si estoy en la vida real O dentro de GTA V Pero ahora toca nuestro siguiente reto Que es dejar este avión arriba del Mace Man Esto va a ser muy difícil Ahora que estamos en primera persona Uy, uy, uy Esperen que porque esto es muy complicado Uy, uy, uy Pero miren cómo movemos la palanca encima Porque estamos entre medio de estos dos edificios Un poco jugados, la verdad Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Cuidado con el ala Uy, casi toca Casi toca Pero miren lo hermosa que se ve la ciudad ahora Ok, voy a sacar la cabeza de la pola ventana Ok Uy, se ve bastante lindo Ok, estamos llegando al Mace Man Tenemos que darle un poquito de altura Y después de detenernos un poco Porque es muy difícil Porque tampoco llegó a ver muy bien Ok, ok Estamos 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 Uy, 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 uy Uy, quedamos Quedamos Hecho No sé ni cómo Pero quedamos arriba Miren esto Esta es la viona acá arriba del Mace Man Uy, miren cómo se ve O sea, me podría quedar literalmente Un montón de tiempo Simplemente mirando cómo se ve El siguiente reto Es realizar dos saltos épicos Ok, este primero Es con este Lambo Este es el salto épico Tenemos que saltar un montón de colectivos Ok, ahí vamos No Uy, miren cómo lo vimos ¿Vieron eso? Uy, que caemos bien No Miren cómo saltamos Todos los autobuses Que están allá No Es pico cómo nos acaba de salir eso Ahora tenemos que ir con este otro salto Que pueden ver Que es desde bastante más alto Ok, ok, ok Tenemos que llegar hasta allá al bando Uy, ahí saltamos Ok, tenemos Tenemos que llegar hasta ese punto rojo Uy, ahí llegamos Uy, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos Ok, completamos el desafío Ahora vamos a hacer el último desafío de todos Que es cruzar todo un camino de obstáculos Que es recontra extremo Miren eso Ok, tenemos que cruzar este primero Ok, ahí lo saltamos Perfecto Vamos con el segundo Ok, soltamos Perfecto Ahora vamos con el tercero Rápido ¡Soltá! ¡Soltá! Uy, ahí lo saltamos Ok, ahora tenemos que cruzar por este camino Que hay como pasto Pero hay huecos Entre cada tanto ¡Uy! ¡Hay un hueco! ¡No! ¡Me caí! ¡No! Estamos de la mitad ¡Uy! Ahí llegamos del otro lado Ahí tenemos que saltar allá abajo Tenemos que dar mucha confianza ¡No! Ok Pero quedamos arriba Tenemos que ir con mucho cuidado Y saltar ahí ¡Oh! Ahí estamos No, no, no Da el tomío Parece que te va a pegar Pero no ¡Uy! Ahora saltamos ¡Oh! Ahí cruzamos a la otra ¡No! ¡Eh! ¡Que me golpeó! ¡Que me golpeó! ¡Oh! Quedamos acá ¡Quedamos acá! Rápido Corre Corre Franklin Corre, corre, corre Ok ¡Oh! Lo logramos Ok, ahora nos queda la última parte Ok, ahí vamos Ok, ahí subimos un poquito Bien, 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 bien ¡Uy, uy, 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 uy! No me tengo que caer acá Por favor, Franklin Camina bien Camina bien ¡Oh! Ahí cruzamos Ok Y ahora tenemos que saltar acá abajo entonces ¡Ah! Ok, tenemos que abrir para caídas Ok ¡Uy! Ok Nos caemos un poco mal Pero por lo menos no nos morimos Ok Y ahí está el premio Ok, completamos todos los retos ¡Oh! Genial Lo completamos Así que No se olviden de suscribirse Y nos vemos en el próximo video